Música Y yo quiero loco, I can't hear you Me sorbida a nadie Y yo quiero loco, I can't hear you Me sorbida a nadie Y yo quiero loco, I can't hear you Oh, lebi y eres yo Yo quiero, te que eres yo Quizás me quede ya A tu tiempo chido 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 A tu tiempo chido